Están ahí, no lo puedes dudar, están ahí. ¿Tú crees en el alma? Si no, cierra los ojos. Ahora digamos que el alma sí existe. ¿En qué parte del cuerpo pensarías que está? Creo que si el alma existiera, debería estar en el cerebro. ¡Guau! Es interesante, la mayoría dice que en el estómago. Pero me gusta que tú no. La elegí precisamente porque no tiene historia. No lo echa a perder. Claro, pero ¿no cree que su descubrimiento es peligroso para el mundo? Después de mucha discusión y debate, llegamos a la misma conclusión. ¿Cuál es? Esto es cuando exploras las posibilidades científicas. Y se llega a un consenso, ¿cómo se puede mantener un descubrimiento tan vital para la existencia en secreto? Con ese descubrimiento, usted probó que hay vida después de la muerte. Yo prefiero llamarlo un nuevo plano de existencia. Mire, no quiero comentar de terminología como alma o cielo o vida futura, pero lo que puedo decir con certeza científica es que cuando el cuerpo muere, una parte de nuestra conciencia nos deja y viaja a un nuevo plano. ¿Su máquina fue capaz de capturar ondas cerebrales en un nivel subatómico, dejando el cuerpo después de morir? ¿Es eso? Es correcto. ¿A dónde van dichas ondas? A esto voy. El nuevo plano de existencia está ahí, sí, eso ya no está en disputa, pero no puede decirnos dónde está con exactitud. Cuando un tren sale de la estación, ¿es necesario saber a dónde va para entender que lo vio irse? Eso es complejo de digerir. Antaño se creía que la tierra era plana. ¿Por qué se tardó seis meses en decirnos en dónde estaba? A mí me parece que yo los invité aquí, a mi casa. Sí, lo hizo y gracias, pero solo recibimos esa invitación después de que el número de suicidios rápidamente llegó al millón y durante ese tiempo celebridades, atletas, incluso colegas suyos acabaron con sus vidas. ¿Se siente responsable por todas las personas que se suicidaron? No. ¿Es todo? Es todo. Gracias, puedo volver a empezar. ¡Ay, no! ¡No, no puede ser! ¡Por favor, tomen emergencia! ¡No puedo creerlo! ¡Hagan algo! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Por favor, no puede ser! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío, esto es una tragedia!